Pero, eh, pero, este, juega más fuerte. Y siempre busco la manera de que en mis eventos hablar yo del mensaje de mi venida y que otro miembro del presidio me ayude a inaugurar. En este caso le voy a pedir al doctor Agustín Enciso, director general de COSID que venga aquí al presidio, aquí al al podio para que me haga favor de inaugurar este segundo comodio. Muchas gracias por la invitación. Y siendo hoy 19 de mayo las 17.40 horas damos por inaugurado el segundo coloquio innovación, retos y desafíos de la investigación que sea todo un éxito para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!